Las personas que no hablan bien el inglés o el francés van a ser víctimas hasta de explotación. Hemos visto noticias aquí en Canadá que hay personas que van a hacer este tipo de detenerles sus pasaportes como para no dejarlos. ¿Es que se puede vivir en Canadá sin inglés o francés? Para mí, les puedo decir que esto es, en Canadá es como una historia de amor. Imagínense que usted está enamorado de alguien, pero le puede dar un regalito. Pero si en el regalito no le explica bien por qué o le explica bien sus intenciones, puede que a lo mejor va a haber malos entendidos, va a haber confusión, a pesar de que usted la quiera mucho. Mire, te puedo mostrar aquí mi corbata, esta corbata que tengo el día de hoy. No sé si logran ver por allá, me voy a acercar aquí a la cámara, pero tiene unos motivos acá mexicanos. A mi esposa le gustan mucho este tipo de marcas, se las voy a enseñar aquí. Ahí está, miren, no siendo promoción, pero esta marca Pineda Cobalín las encontramos en los aeropuertos. Es una señora que tiene unos buenos diseños mexicanos y me dijo, Jesús, yo te quiero regalar esta corbata por esta razón. Mira lo que tiene, me gusta. O sea, tiene la capacidad de explicarme en detalle lo que pasa. Y eso es el asunto. Si usted no tiene la capacidad de expresarse aquí en Canadá, ¿qué es lo que va a suceder? Pues normal, malos entendidos, va a haber confusiones, va a haber problemas en la cual usted no se sienta a la mejor a gusto o se sentirá segregado o discriminado. Aunque la verdad no es así. ¿Qué pasa con los trabajos? Veamos, en los trabajos realmente, si usted se encuentra aquí en Canadá, la oportunidad laboral, ¿sí? Puede ser solamente una clasificación que le llevamos nosotros, clasificación COD. La clasificación COD es, en la clasificación nacional canadiense, es una clasificación baja, trabajos generales. O sea, si usted no tiene un buen idioma, obvio que le va a tocar trabajar. No importa, yo trabajo en lo que sea, me adapto con tal de salir adelante y llevar para comer para la familia. Está bien, pero otro problema es que también los salarios van a ser mínimos. Los salarios mínimos van a ser quizás 12 dólares, 13 dólares, 14 dólares la hora. Pero el problema no es ese, que también va a haber personas que van a abusar de usted. Las personas que no hablan bien el inglés o el francés van a ser víctimas hasta de explotación. Hemos visto noticias aquí en Canadá que hay personas que van a hacer este tipo de detenerle sus pasaportes como para, pues, no dejarlos crecer. Así es que, bueno, lo importante es tener una actitud. La actitud que yo les sugiero el día de hoy es una actitud de superación.